El director de Televisa Bajío, Arturo Buc Muñoz, y el director del Instituto Tecnológico de León, Cirilo Naranjo, firmaron el Acuerdo General de Residencias Profesionales por la Educación. El director de Televisa Bajío dijo que con esta alianza la empresa refrenda una vez más su compromiso de trabajar y colaborar a favor de la educación. Es en la parte académica donde nacen las cosas de los proyectos que finalmente se reflejan en la industria en general, hoy en este caso en la televisión, pero aquí es donde nace todo, realmente con los alumnos, con los maestros, todos los días me mencionaban los maestros que hoy la tecnología antes avanzaba en tres años y tendrías que estar cambiando modelos, hoy en seis meses tienes que estarte actualizando. Este proyecto tiene por objetivo desarrollar de manera coordinada proyectos para promover la ciencia y la tecnología, e implementar iniciativas que optimicen la educación en el estado. El director del Instituto Tecnológico de León reconoció la importancia de esta alianza y dijo que este acuerdo se traducirá en beneficios importantes para la comunidad educativa. Sí, creo que el gran déficit en el país es la formación de ingenieros, la formación de ingenieros y lo que es la innovación, el desarrollo tecnológico y la ciencia. Y esa es precisamente la apuesta que ha hecho el Tecnológico de León, uno de sus objetivos estratégicos, además de la vinculación, es el fortalecimiento de la ciencia, la innovación y el desarrollo tecnológico. Resaltó que el Instituto Tecnológico de León se anticipa al mañana para generar acciones a favor de la sociedad. La mejor manera de contribuir al desarrollo del estado es crear mecanismos y oportunidad para llevar a los jóvenes la educación superior, que en especial este instituto da oportunidad a 5 mil estudiantes. Jorge Jiménez, Noticieros Televisa.